¿Qué es la aplicación de plaguicidas con pulverización? Hay dos partes importantes. Primero hay que tener conocimientos. En segundo término, si ustedes leyeron la definición que proyectaba Alberto, tenemos que tener un buen resultado, hay que tener eficacia de los productos. O sea, el producto tiene que llegar a la zona donde necesitamos y cumplir su objetivo. Para nosotros, esa es una palabra que usamos mucho en control de plagas, que es control eficaz. Y lo otro es que tenemos que tratar de reducir todo lo que sea extra al uso de plaguicidas. Lo que Alberto decía, contaminación y deriva, tratar de que sea lo mínimo posible. Y sobre esa línea, nosotros por lo menos estamos trabajando hace unos cuantos años y estamos tratando de generar información para que quienes trabajan en este tema, para quienes usan fitosanitarios, plaguicidas y trabajan en pulverizaciones, las puedan aprovechar. Entonces, usando un poco lo que vimos en el salón, ¿de qué manera concreta podemos reducir la deriva? A mí, personalmente, a mí personalmente me preocupan en distintos aspectos de mi vida y de las personas que me rodean, aterrizar las cosas a lo práctico. Porque a veces hablamos así en general, tan abierto, tan amplio, y yo sé que muchos se preguntan, bueno, ¿cómo hago para hacer esto real en el campo? Entonces, vamos a ver cómo podemos reducir deriva pulverizando. Y yo acá les traje, aquel allá, al de la izquierda, traje dos cosas, ¿no? Estudiando un poco la historia de esto, primeramente teníamos que para reducir deriva, una de las cosas que podíamos hacer con un pulverizador terrestre, era aumentar tamaño de gota. Pero resulta que a medida que fuimos estudiando el tema, con información que está, uno la encuentra y la tenemos, en una norma como está allá arriba, que hay chiquitito, dice, después si quieren arrimarse a leer, dice una norma internacional, que la están usando los países europeos, Estados Unidos, y las mismas empresas que hacen los elementos, las pastillas, empezaron a clasificar las gotas en el año 1985. Presten atención a los años, ¿cuántos años hace que pasaron? En 1985, el Instituto Inglés empezó a medir el tamaño que salía de las pastillas, por supuesto en un laboratorio que no es nuestro laboratorio, ni es un banquito de prueba de los que usamos nosotros para mirar un poco cómo trabaja una pastilla. Después en el año 1999, esa asociación que mostraba Alberto, americana, completó un poco más esa clasificación, estoy hablando de 1999, y en el 2009 le hicieron una pequeña modificación a nuestro criterio, le agregaron dos rectángulos. ¿Qué tienen que ver los colores? Con el tamaño de las gotas que salen de las pastillas en esos laboratorios, en condiciones totalmente controladas y siempre igual, y el color dice el riesgo de la deriva. Entonces, es lo mismo que dijo Alberto, el rojo, en realidad el primer color es casi morado, tendría que ser más oscuro, pero el morado, el rojo, el naranja, el amarillo, hay gotas que son pequeñas, chicas, y que tienen alto riesgo de deriva. Recién a partir del azul, con tamaño de gota podríamos mejorar. Pero igual, en pastillas que son de las comunes, digamos, que son conos huecos, conos llenos, baja deriva, las llamadas baja deriva, por hacer ensayos, por experiencia y por ver la información de las empresas, hay una parte de las gotas que tienen deriva. Entonces, eso es lo que nos pasa en el campo. Se van las gotas y una vez que se termina el agua, se va al producto puro. Por eso hay tantos casos de cultivos quemados, de cultivos dañados en el campo. Ahí está la explicación. Bueno, yo la verdad que no encontré la fecha exacta cuando desarrollaron el sistema que está más abajo, pero en Argentina entró a mediados de la década del 90, y la marca que empezó a hacer esto, y el esquema que está tomado ahí, es del Exler. Lo que hicieron fue ponerle adentro de esa piecita un sistema Venturi, y muchos entienden lo que es el Venturi. Le pusieron Venturi. Por eso las pastillas se llaman antideriva, las pastillas se llaman aire inducido, porque hay una entrada de aire por algún lugar de esta pieza. Lo que hace este sistema es que las gotas no queden, yo les mostraría en un esquema, les mostraría en una máquina, en las otras pastillas las gotas, después de tener un recorrido que parece, digamos, direccionado por la presión que trae de adentro, las gotas quedan flotando. Quedan en una zona de turbulencia, dicen los libros. Yo les digo, es la zona de la duda. La gota se dice, pongámonos en el lugar de la gota, la gota se dice, ¿qué hago? Sigo, caigo, no caigo, me voy para el costado, o me llevan para arriba. En cambio, las de aire inducido, no tenemos ese riesgo. Hay como una succión, un arrastre de las gotas que las lleva hasta abajo. Entonces, ahí tenemos un sistema realmente antideriva. La cuestión es que para usar ese sistema antideriva, yo puse acá requerimientos. En primer lugar, tenemos que tener investigación. Tenemos muy poca investigación de aplicación de plaguicidas donde se cumpla todo el proceso. Y tenemos muy poca investigación que nos ayude a utilizar en el campo estando seguros, confiados, de que el resultado va a ser bueno con pastillas de aire inducido. Para hacer investigaciones... ¿Alguien que me controle el tiempo? ¿Vos estás? ¿Vos me sé? Bien, Federico. Necesitamos, para hacer investigación necesitamos... ¿Qué necesitamos? Recursos humanos. Yo no les puedo decir lo que estoy hablando, incluso con algunos funcionarios. No sé quiénes van a seguir nuestras líneas de trabajo. Recursos humanos. Hay que tener experiencia. Y recursos económicos. Hay que tener para hacer investigación. Necesitamos investigación. Nosotros estamos, ya tenemos ajustado y estamos re seguros y tranquilos en barbechos químicos. Hay trabajos publicados, ustedes me los pueden pedir, los van a encontrar en la web. Y ya damos como cerrado el tema de barbecho químico. Y estamos avanzando, ya tenemos ensayos en soja de distintos tamaños, que es nuestro cultivo más difícil de medir, de mojar, digamos. Los uruguayos nos ganaron de mano. No hace falta casi hacer investigación nacional, es que tenemos que aprovechar la que viene de afuera. Pero en soja estamos haciendo camino. Porque el que usa esa técnica tiene que estar confiado en que ese resultado es bueno, lo va a obtener. Tiene que primero probar y después adquirir confianza. Le voy a contar algo. Yo hace un rato salí al vehículo para cambiarme las zapatillas, porque vamos a ir al campo ahora. Justo me llama un señor de Reconquista que me escuchó en una charla y me dice, Rubén, dice, necesito hablar con vos para que me ayudes a elegir un juego de pastillas aire inducido. Este señor no las conoce, va a empezar. Entonces yo lo tengo que ayudar para que le empiece en forma segura, que no se equivoque porque saben qué va a hacer con las pastillas aire inducido. No las va a tirar porque son caras. Se la va a vender alguno o la va a cambiar. Entonces necesitamos investigación. Y necesitamos preparar a los recursos humanos que trabajan. Ahora, yo escucho que hay que capacitar, que hay que capacitar, que hay que capacitar. Nosotros hace del año 1997 que estamos capacitando aplicadores, ingenieros agrónomos. Pero tendría que haber más equipos de capacitación en el país, ¿o no? Nosotros acá capacitamos en Santa Fe todo lo que podemos y si podemos ayudamos entre ríos, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Chaco. Pero tendría que haber más docentes que capaciten a los operarios, a los aplicadores, a los ingenieros agrónomos que hacen recetas. Y al final, no sé si alcanzan a leer abajo, insumos disponibles. Hay que tener, si promovemos el uso, si estamos seguros de que las máquinas, para mí todas las máquinas tienen que tener un juego de aire inducido, mínimo uno. No concibo una máquina sin aire inducido a esta altura del tiempo. Se lo dije el otro día a, creo que era un colega, ¿sí? Un colega, un alumno de un posgrado, me dice, Rubén, yo tengo tres juegos de pastillas porque tiene su propia máquina, hace servicio. Me dice, tengo tres, ninguna era aire inducido. Y le dije así, de frente, sinceramente, no concibo una máquina a esta altura que no tenga un juego de aire inducido. Ahora, yo me he preguntado, si fueran 100 máquinas, 200 máquinas a comprar juegos de aire inducido, ¿están disponibles en el país? No. Ustedes saben que hay una sola marca nacional que no he tenido oportunidad de conversar con él, de mirar a ver si tiene aire inducido, y el resto son todas importadas. Sin hacer un estudio de mercado, que ustedes lo pueden hacer, acá hay periodistas que pueden hacer un estudio de mercado, hablé con dos importadores. Uno que importa, una marca que las tenemos puestas, que es de origen brasileño, es una marca brasilera, se llama Magnojet, está puesta y la vamos a usar. Y otro vendedor, estamos bien, y otro vendedor que trae de Estados Unidos, la marca Tiche, muy conocida. Hay otros vendedores que tengo relación con ellos, por teléfono, por electrónico, no he tenido oportunidad de consultarlos. Pero los dos que consulté, les dije, ¿para cuántas máquinas tenés aire inducido? Más o menos para 10 máquinas cada uno, me dijeron. Miren si fueran todos a pedir aire inducido, y en realidad lo deberíamos tener en todas las máquinas, y hay miles de máquinas. Nos van a faltar insumos. Y realmente, y probablemente, llegue el momento que nos falten insumos. Entonces, esto es todo lo que deberíamos hacer, tener, para trabajar con técnicas prácticamente sin deriva. Ahí dicen sin exoderiva, con baja exoderiva. O sea, la deriva interna del lote, adentro la vamos a tener, la adentro en deriva, siempre. Lo que tenemos que evitar es que se vaya afuera del alambrado. Tiene que quedar adentro. Bueno, he cumplido con mi tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!